Música Cada vez más vemos como el manejo es tan dinámico y más que dinámico, más amical y esto une más a la comunidad y a los vecinos. Me gustó porque ha sido tan rápido y muy bien manejado y sin duda siendo que hay buenos profesionales, conocedores de la materia estos cinco proyectos sin duda van a ser a cabo porque vemos que la gestión del alcalde actual ha sido muy grande no solo por estas gestiones sino por el trabajo público de esta linda comunidad. Mira Florina Toda esta proposición de trabajo con la opinión del vecino me parece muy importante tan es así que los proyectos que han ganado son los proyectos que han presentado los vecinos y entonces aquí se tiene ya un sabor de que los vecinos desean cuanto mayor participación mejor. Música Música Gracias por ver el video.